Algunos de los puestos que están también ahí ubicados es en el Fayuca. Entonces la pregunta es, nosotros como gobierno municipal tenemos que permitir y fomentar la renta de Fayuca en una zona comercial como es esta del Centro Histórico y el Partido del Centro de Mallorca. No es conveniente. ¿Qué alternativas han sido también nos ofrecidos? ¿Otros espacios de la periferia donde sí se puede otorgar el permiso? Y también diría de manera puntual que con esta organización se le pidió el pago y tampoco han entregado el pago. Entonces nosotros continuaremos con esta estrategia de reordenamiento con diálogo. Vayan a ver la avenida, como están.